Un promedio de mil personas por funcionario es la carga de trabajo anual que tiene el Servicio de Extranjería de la Gobernación Provincial de Antofagasta. La demanda supera por lejos la capacidad de atención, con el consiguiente caos de largas filas y atochamientos en el edificio de la Intendencia. Nosotros estamos acá desde la noche para que nos atiendan ahora, no sé por qué hora, a las 11, 12 de la mañana. Yo al menos estoy de las 6 de la tarde, y hasta ahora, sin dormir aquí. Para remediar en parte esta situación, la Gobernación abrió una oficina en calle Washington, entre Pratt y Baquedano, para atención de público. La medida, al menos, ha permitido que los extranjeros esperen sentados su atención, liberando con ello los pasillos y escalas y rincones de la Intendencia Regional. Pablo Tolosa, gobernador de Antofagasta, nos habla de las cifras de inmigrantes en nuestra zona y los desafíos que ello implica para extranjería. Nosotros tenemos, de acuerdo a la estadística, el año 2009 solicitaron visa de residencia temporal 3.609 personas. El año 2010, la solicitud de visa aumentó a 5.074 personas. El Departamento de Extranjería de la Gobernación Policial de Antofagasta cuenta con 5 funcionarios, incluido el jefe. De forma tal que, a lo menos, tienen que atender a 1.000 personas al año cada uno. Tolosa explicó que a la implementación de la oficina agregaron un sistema de entrega de números dos veces por semana, lo que ha reducido las largas filas nocturnas que los extranjeros en busca de residencia hacían hasta hace poco en forma diaria. Prontamente explica el gobernador, implementarán un sistema por internet para eliminar definitivamente las filas. Prontamente explica el gobernador, implementarán un sistema por internet para eliminar las filas.